La ciudad de Tijuana se convirtió en un punto de destino para la comunidad migrante que busca un nuevo sitio donde vivir. Los estragos del crimen organizado, la precaria economía y la falta de oportunidades son algunos de los factores que han orillado a que personas migren desde sus países de origen. A diferencia de otros años, cuando las personas se quedaban en Tijuana al no lograr cruzar a Estados Unidos, la ciudad es ahora el lugar objetivo. Que tengo tranquilidad, que tengo para desayunar, almorzar y comer. Se me han dificultado un poco las cuestiones de la renta, pero lo más importante que se me ha dado es de que en Tijuana hay trabajo para todo el mundo y el que no trabaja es porque es perezoso, porque no quiere. Oye, cuando tú llegaste aquí a Tijuana, ¿la intención era llegar a Estados Unidos o realmente la intención era llegar a México? No, mi intención era llegar solamente a México. Vivir aquí en Tijuana es literalmente como estar en los Estados Unidos. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque el movimiento de la economía es más o menos el mismo, el movimiento de la sistemática cultural es más o menos el mismo, el movimiento de la sistemática laboral es el mismo. Te dan tus ocho horas de trabajo, te pagan tu salario semanalmente y la única diferencia es que es un peso también devaluado a comparación del dólar, pero vale más que el peso colombiano. Pero no siempre el camino es sencillo, tal es el caso de María, quien ha visto truncada la posibilidad de traer a sus hijas desde Venezuela. El motivo es la corrupción que existe en la Embajada de México en aquel país, donde se cobra por generar la cita para visa de turista. Yo creo que sería bueno que México indagara, investigara de qué forma se están realizando los trámites a nivel de la Embajada de México en Venezuela. ¿Por qué? Porque la persona se acerca a solicitar de forma legal una visa que incluso ni siquiera la turística, que era algo que antes se daba de una forma tan práctica y tan lógica, ni siquiera una visa turista se logra tramitar a través de la Embajada de México en Venezuela de forma legal. Hay una persona que está en la puerta de la Embajada y te dice que todo es el trámite acerca por la página virtual y cuando te metes en la página virtual te dice plataforma de mantenimiento, no hay citas por el momento. Ah, pero entonces tienen personas en las esquinas que se llaman gestores que te cobran hasta 2.500 o 3.000 dólares por tramitarte una visa para poder entrar a México. En Baja California, el 70% de las personas que buscan refugio logran completar este trámite. El resto no lo consigue porque sus motivos para solicitar refugio no son suficientes para asegurar su permanencia en territorio mexicano. Los países de donde más se solicita el refugio son Haití, Honduras, El Salvador, Guatemala, Colombia y Venezuela. En Baja California son 3.281 personas que han entrado a la semana pasada. ¿En ese pasado? Ahora, muchas realmente, por ejemplo, las personas haitianas tienen muchas redes de familia, de amigos aquí en Baja California. Como tú sabes ya la historia reciente de las personas haitianas que vinieron en una gran cantidad en el 2016, 2017. Bueno, y eso hizo que crearan sus propias redes, conocieran un poco la cultura de Baja California, las posibilidades de empleo que existe y eso se comunica entre las mismas personas haitianas de otros lugares, de Brasil y Chile. Entonces ya vienen con ese conocimiento previo y vienen a incursionar en una vida distinta aquí. ¿El año pasado con cuántas personas cerraron? El año pasado cerramos con 3.683. Entonces es muy posible que vayamos a quedarnos casi igual que el año pasado. La jefa de oficina en Tijuana del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados confirmó que en los últimos años han observado un incremento de personas que buscan a México para solicitar refugio, principalmente a Baja California. Asimismo, compartió que apoyan a los migrantes recién llegados porque suelen tener muchas dudas para iniciar el trámite, además del apoyo psicosocial que requieren. Hemos identificado muchas necesidades de apoyo psicosocial, que es el talón de Aquiles, no hay tantos servicios psicológicos y particularmente psiquiátricos que puedan apoyar a las personas, entonces estamos viendo también cómo fortalecer estas respuestas. Y finalmente el acceso al empleo formal, que muchas veces se ven limitadas por la falta de nuevo de acceso a toda la documentación que requieren. Al respecto de los 211 venezolanos que desde el 12 de octubre han sido enviados a Tijuana desde Estados Unidos, ya son cerca de 60 personas que solicitaron el refugio. Con imagen de Lordán García y edición de Alberto Ferreira, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.